Antes de poder volverlo realidad, nuestros tres héroes deben entender el significado del credo de los Mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Y, por casualidad, tengo una canción del tema. Todos juntos, uno para todos los Mosqueteros, todos para uno son. Si te cruzas con nosotros no hay opción, pelearemos. Uno para todos, para uno, para todos, para uno, todo, no. Si quieres intentar lucha por la verdad, un respetado Mosquetero vas a ser insín. Crees que eres muy duro, ven a nuestro grupo, Mosquetero con dos lucheras. Ay, amigos, miren, así seremos un día, ya verán. Yo lo sé. Estoy ansioso. Sí, y yo. Todos juntos, cantaremos con amor, Mosqueteros, lucharemos con honor. Todos juntos, niño para todos los Mosqueteros, todos para uno, para todos, para uno, para todos con honor. Todos paga uno y uno paga todos.